Llegamos el jueves para aclimatarnos mejor y poder jugar mejor los partidos y de a poco nos vamos acostumbrando al clima y al calor que hay acá en Brasil. ¿Y cuáles son tus expectativas para el debut específicamente ante Perú? Entrenar en la mejor manera posible y poder complementarnos como equipo para llegar bien al partido. ¿La preparación les ha ayudado? ¿Cómo se sienten futbolísticamente? Bien, o sea, con un poco de calor. Pero es normal por el clima, pero el equipo anda bien y está bien.